El contratiempo de hombres que estaban siendo titulares, sobre todo la baja de quesada es significativa para el centro del campo del Real Jaén. Y es que habrá que mover lo que hasta el momento estaba funcionando. Posibilidades, el regreso de Sergio Molina y retrasar nuevamente a Víctor Andrés a la medular. Sergio, llevamos dos semanas con él, pues trabajando bien, dosificándole mucho la carga de entrenamiento y ha jugado algunos minutos para ver qué sensaciones tiene. Muy bien, está sensacional, ya acabó el entrenamiento completo, se encuentra cómodo, está bien, con lo cual es una posibilidad muy clara que entre al campo y que se retrase Víctor. De todas formas, lo que desea el Real Jaén es prolongar la racha de buenas sensaciones y resultados en Murcia. Una suma de ocho puntos de doce posibles que ha traído tranquilidad al vestuario jiennense y que posterga momentáneamente el regreso de Tejada al despacho. El técnico manifiesta que mantiene conversaciones a diario con Sergio Itos. Sergio Itos es el interlocutor y es el presidente en funciones del Consejo de Administración, con lo cual en el día a día se va hablando, ellos están en sus temas institucionales, en sus temas económicos, administrativos, financieros y lo importante es que nosotros tratemos de dar los mínimos problemas. Y ahora mismo, con esta buena racha de resultados, lo mejor es eso, que no hay problema. Precisamente en su faceta como director deportivo, Tejada afirma que ya está sondeando el mercado para las posibles incorporaciones en enero. Eso sí, el tema de las posibles renovaciones tendrá que esperar. En esas renovaciones vamos a darle tres meses más para que los jugadores se lo vayan ganando y en febrero, marzo, se vaya planteando esa posibilidad de renovar y también se vea un poco el futuro próximo del Real Jaén. Entre otros asuntos, Tejada también ha alabado la labor de David Ordóñez, insistiendo que va a continuar en el lateral derecho y ha puesto de relieve la capacidad de reacción de su equipo tras igualar a dos en Marbella.